Así es, pues muchas gracias mi querida Claudita y continuamos aquí en Buenos Días Juárez y tenemos un tema muy interesante porque obviamente en una ciudad como en la que vivimos donde lamentablemente a veces nos sentimos desprotegidos y quisiéramos tener al alcance con qué defendernos en caso de un ataque dentro de nuestras propias viviendas es decir, que alguien entrara de manera bruta y quisiera ya sea robarnos o cometernos algún tipo de agravio pues cómo nos vamos a defender, debe de existir la manera de defenderse, de tener un arma pero no se puede hacer de manera deliberada, hay leyes, hay políticas, hay restricciones que usted deberá por supuesto conocer y aplicar para que no se meta en problemas y para eso precisamente están mis buenos amigos que son abogados y precisamente ellos nos van a decir de qué manera podemos hacerlo de manera legal para no tener problemas ¿Cómo estás amigo? Buenos días, licenciado, buen día Muy bien, gracias a Dios, gracias por la invitación Lick, buen día Buenos días, muchas gracias Platícanos Lick, platícanos un poquito Tocas un tema muy importante, como bien lo mencionas, efectivamente como ciudadanos mexicanos tenemos el derecho a poseer un arma de fuego en el domicilio sin embargo esta posesión no debe ser utilizada de manera extralegal como bien lo refiero, hay una ley, como tú bien lo señalaste, que es la ley federal de armas de fuego y explosivos y la propia constitución nos permite tener un arma de fuego pero siempre y cuando se cumplan también ciertos requisitos uno de ellos es que no sea el arma, sea del uso exclusivo para el ejército Correcto, ahí se podría decir que hay ciertos calibres, que hay cierto tipo de arma no es como que, es un arma que a mí me guste, porque está bonita o es un arma que tiene un calibre pues que a lo mejor, no sé, no entra dentro del estándar, podría ser Sí, así es, mira, como bien lo refieres, existen dos tipos de arma de fuego principalmente unas que son consideradas como sin licencia, las cuales la propia ley federal de armas de fuego y explosivos y su reglamento posibilita el que las personas las puedan tener en su domicilio sin embargo hay otro tipo de armas que son las armas restringidas o armas del uso exclusivo del ejército armado y fuerza aérea nacionales las cuales bajo ningún supuesto pueden tener a las personas en su domicilio generalmente las armas sin licencia son armas de calibres pequeños armas calibre 22, calibre 25, calibre 32, hasta calibre 38 especial o calibre 380, las armas superiores o las armas por ejemplo también con sistema de disparo automático como semiautomático, perdón, como fusiles, rifles de alto poder pues estas no pueden ser, no las pueden tener las personas en su domicilio bajo ningún supuesto Correcto, y entonces, ¿qué hacer? Vamos a decir que yo como ciudadano, digo, me siento vulnerable estoy en un sector donde puedo recibir algún tipo de amenaza, ataque ¿qué puedo hacer? ¿a dónde me dirijo? ¿cómo adquirir esta arma? Sí, mira, tú puedes adquirir un arma de fuego directamente en la Secretaría de la Defensa Nacional en específico en esta ciudad puedes acudir a la zona militar y adquirir un arma de manera legítima esta arma desde luego es única y exclusivamente para tenerla en tu domicilio y es para tu seguridad y desde luego para legítima defensa esto nos lleva al tema de que si una tercera persona extraña tu domicilio pretende introducirse a este, pues desde luego que tú puedes hacer uso de esta arma de fuego que adquiriste y pudiera haber ahí una causa de justificación como una legítima defensa para que no seas legalmente procesado Correcto, ¿las balas también entran dentro de estas restricciones? es decir, ¿se tienen que comprar también a la Sedena? Sí, así es, la única posesión de cartuchos o de municiones para arma de fuego que se permiten son también para las armas sin licencia es decir, una persona no puede tener consigo cartuchos o municiones para armas reservadas ni tampoco aquellos cartuchos que sean considerados como expansivos toda vez que estos son de los exclusivos de las Fuerzas Armadas Nacionales Correctísimo Me decías, Juan, que también es complicado la transportación de un arma Sí, mira, es muy importante que como ciudadanos tengan el conocimiento de cuando ustedes quieran llevar a cabo el registro porque esta es una obligación si ustedes tienen un arma de fuego la tienen que dar o hacer de conocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional sin embargo, ¿qué pasa en el traslado de esta arma de fuego hacia la zona militar? pues desde luego que si eres detenido por parte de alguna autoridad vas a ser procesado legalmente entonces aquí hay un procedimiento también administrativo que expide, en este caso, la zona militar para que tú puedas trasladar el arma legítimamente y no seas detenido ahí nada más sí me gustaría agregar a lo que refiere el licenciado si ustedes poseen un cartucho del uso exclusivo desde luego que pueden ser procesados legalmente y esto es considerado como delito y tiene una pena privativa de libertad sobre todo porque sí hemos visto casos en el que en ocasiones cargan esas municiones o esas balas como souvenir como llaveros o inclusive si ustedes se los llevan a encontrar en la calle pues es importante que no los utilicen de esta forma porque si los sorprenden alguna autoridad en posesión de ellos pues pueden ser detenidos correcto les voy a poner un breve ejemplo a ver ustedes que para que nos informen acerca de esto es decir, si yo estoy en mi casa y hay alguien, un invasor o un ladrón por poner un ejemplo y yo logro comprobar legítima defensa propia le disparo y esta persona pierde la vida pero el arma no estaba registrada es decir, me procesarían por el uso ilegal del arma de fuego pero no por el asesinato o por las dos cosas sí, mira, creo que aquí hay dos supuestos diferentes si esa persona se defiende en principio todas las personas tienen derecho a defenderse y más bien defender su casa o a sus familiares o su propia vida, su propia integridad o salud sin embargo, si esta legítima defensa opera con un arma que es de las permitidas para poseerse en un domicilio particular en ese supuesto no se comete ningún delito sin embargo, si esta agresión se repele o si esa legítima defensa opera con un arma de uso exclusivo perdón, sí se le procesaría a una persona por la posesión de esa arma ok, no por la... no por la... si se legitimiza la defensa así es por eso no sería el ladrón es correcto nada más ahí me gustaría agregar si ustedes poseen un arma de fuego de las permitidas y no cumplen con esta obligación de hacer de conocimiento a la Sedena únicamente es una sanción administrativa como ciudadanos tienen 30 días naturales a partir de la adquisición del arma de fuego para hacer de conocimiento sin embargo, si no lo hacen únicamente constituye una sanción administrativa una multa ok que es la diferencia también con las armas del uso exclusivo ahí sí constituye un delito correcto este... ¿qué les iba a comentar también con respecto a... a este... a este tipo de defensas? es decir, si yo... eh... como dices si yo logro comprobar que fue por legítima defensa propia eh... esto se lleva a cabo es decir ¿me detendrían unas horas o ni siquiera pisaría la cárcel? es como que esa duda que todos tenemos ok es legítima defensa propia es una persona ajena a mi casa está comprobado que me invadió mi espacio me defendí pero entre que se arreglan las cosas ¿podría yo pisar cárcel? sí, así es efectivamente lo que pasa es que la legítima defensa se tiene que acreditar ¿verdad? establece una serie de requisitos precisamente para acreditar que una persona repelió una agresión actual inminente sin derecho de una persona y que es para la defensa de bienes propios o ajenos en lo que se realiza la investigación pues es probable que la persona sí se le detenga pero si lo puede acreditar desde luego que obtendría su libertad bueno dependiendo también es decir días, horas pues bueno dependiendo del caso exactamente entonces definitivamente se va a llevar una investigación vas a ser detenido sin embargo la autoridad ministerial tiene 48 horas para resolver tu situación jurídica y después de esto pues pudieras obtener tu libertad correcto antes de despedirnos caballeros alguna red social algún teléfono donde podamos contactarlos sí miren nos ubican en el teléfono 656-372-8524 muy bien y el teléfono del compañero homólogo por favor sí es el 656-225-6122 y estamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan perfectísimo muchas gracias caballeros les agradecemos enormemente la visita y la información es sumamente valiosa gracias gracias a ti gracias a ustedes vámonos ahora sí con el reporte del clima cómo estará Ciudad Juárez en las próximas horas vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo